¿Sí? Sí, claro. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un buen beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor y amor. Yo sé bien. Oigan, sí. Yo sé bien que es doña Juvena, pero el día que yo me muera. Ya, párenme la cantada, chate. Manny, oye. Es para que veas que como canto, corro. Hasta crees, adelante hace más. Igual, aquí hay un reto de ventaja. Le ganaré, Patti. Haz de casa, tabo, burro. ¿Cuál loco? ¿Quién se vende? 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 y ahora está en el lado derecho ahí está buen trabajo no, no, nada dice mi papá tu guitarra contra mis zapatos está bueno ya perdiste los pantalones ahora vas a perder los zapatos chente, chente he's got a thing on me on when he's got scared of it we're gonna impress her he's like, I'm just gonna take it on chale sus tarugas ya necesitas el terra para las cantadas mejor en de casa tu amado te irá peor voy a pagar esa apuesta mi tachores, ahí para la otra detenme aquí hermanita